¿Estás bien? Yo les escucho un poco entrecortado. Súper bien te escucho. ¿Me escuchas bien ahora vos? Sí, sí, sí. Muy bien. Lilian, queríamos saber un poco qué fue lo que ocurrió. En realidad vimos que habías dicho que divulgamos información falsa, pero te reitero, como vengo haciéndolo... Es como que hay interferencias. Nosotros nos basábamos en un documento. ¿Qué opinión te mereces? ¿Qué fue lo que ocurrió? Te escuchamos. ¿Qué? ¿Hola? Hola, Lilian. Está caminando. Te escuchamos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Estoy caminando para agarrar alguna señal. Estoy viendo. Porque no sé si soy yo o es ahí, no sé. ¿Me podés escuchar ahora? Ok. Bien. Queremos saber qué fue lo que ocurrió realmente aquella noche. Lilian. Qué lindo el abogado. Y está complicado. No nos escucha. No, creo que no tiene... Ahora nos escucho. Ahora me escuchas. Bueno, Lilian, ¿qué fue lo que ocurrió con este documento que aparentemente tiene un contenido falso? ¿Quién falló? ¿El policía? Bueno, apenas la colita escuché ahora. La policía escuché. Sí, me están hablando del documento que yo le envié a Sebastián. Sí, efectivamente esa es la respuesta, ¿verdad? El tribunal de Florida. Y me habían enviado ese documento de que el fiscal había desestimado el caso. Y yo lo que había puesto en mi historia es que lamentaba que hayan emitido una información falsa porque nunca se habló de imputación. Y ahí en Paraguay sí se habló de eso. Lilian, nosotros habíamos reproducido justamente lo que había en un documento policial. No fue a lo que nosotros hicimos nacer acá en el programa. Nosotros agarramos un documento policial y lo publicamos. Entonces, ¿ese documento policial es el que tenía un error? Sí, ustedes leyeron lo que en Facebook se había publicado, ¿verdad? Y a mí una periodista me hizo una nota y me dijo que en el show están diciendo que a vos te imputaron. Entonces le digo, ¿cómo? Una periodista me hizo una nota para un diario. Sí. Y me dijo que en el show están diciendo que te habían imputado y me mandó las capturas de lo que ustedes leyeron, lo que habían subido a Facebook. Sí. Que era un acta policial. Pero si en esa carta solamente están diciendo que tengo un caso. Sí. Y lo mismo se dijo acá. No, hay imputación y nada por el estilo. No dice nadie que había dicho. Pero entonces lo que ocurrió es que hubo un teléfono cortado. Porque en este programa lo que se dijo, o sea, lo que se reprodujo fue lo que contenía ese documento, nada más. Que era un acta que supuestamente decía que hubo un ataque con un arma blanca y que ya sabes el resto. Sí. Le escucho real mal, chico. No escucha bien. Pero bueno, eso era todo. Ella me dijo que ustedes hablaron de una imputación, pero en la carta que leyeron, que solamente ustedes leyeron lo que subieron a Facebook, ahí no se habla de ninguna imputación, sino de unas declaraciones que también no tiene lógica. Esa declaración con lo que el fiscal haya tomado la decisión de desestimar, ¿verdad? El caso. Porque si fuese real todo lo que se dice ahí, no creo que ningún fiscal te va a dejar. ¿Me escuchas? Lilian Sebas te saluda. Hola, Sebas, ¿cómo estás? Lilian, no, primero te quiero aclarar que la periodista que te escribió te informó mal porque acá nunca hablamos de ninguna imputación. Yo te voy a arreglar el screenshot del teléfono. No, 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 yo te creo porque suele pasar. Yo siempre voy con la verdad, o sea, no tengo por qué decir una cosa por otra, ni mucho menos inculpar a la otra persona. Sí, no, yo lo que creo es que, como dice Arturo... Y tampoco de tratarle de mentirosos a nadie si es que no fue así. No, pero a veces el periodista del diario hace eso para sacarte un poquito más también de info o de por ahí incarte un poquito, suelen hacer eso. Sí. Pero acá nunca se habló de que te imputaron, acá se leyó ese supuesto relato tuyo y nada más, y siempre se recurrió a voz. O sea, yo siempre te escribí, cada vez que salía algo, te escribía por Instagram, por WhatsApp para tener tu versión. Nunca acá se dijo que era real esa información, siempre tratamos de corroborar eso contigo. Ahora, Lilian, ya que vos decís que de por ahí se saca de contexto y demás, esa noche, ¿qué fue lo que ocurrió? Porque vos relataste en su momento para extra que una de las empleadas se cortó con un cuchillo, no sé si eso lo dijiste vos. No, 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 eso también te quería aclarar. Bueno, voy a aprovechar ahora para decirte, Sebas, que yo no dije que era mi empleada ni nada de eso. La señora que viene y limpia la casa, que vos rentabas una casa a donde vas de vacaciones. Entonces, la dueña que te rentó le pone a una persona que venga a limpiar el día de la salida de las personas de la casa para que quede limpio, para que entre otra gente que quiera rentar. Entonces, una de las señoras, no empleada, no empleada, una de las señoras que fue con su marido a vacacionar con nosotros, ella fue la que se cortó en el, en el, ¿cómo se llama? En el, ¿cómo se llama? En el, ¿cómo se llama? En el lado de los cubiertos. Sí. Y no, es porque no haya, que no haya lavaplatos. Por más que haya lavaplatos, también tiene que haber ese lugar donde se lava, puede lavar lo que quieras, puede lavar las verduras, puede lavar todo lo que quieras. No es porque haya lavaplatos, eso no tiene que existir ahí, Sebas, ¿entendés? No, pero eso fue un cuchillo nomás ya, Lilian, sí. Bueno, está bien. Entonces, entonces, eso tiene como algo cortante ahí abajo. Ajá. Yo no sé cómo fue lo que ella se cortó el dedo realmente. Ajá. Nadie habló de cuchillo ni, ni nada. ¿En el diario? La, la, la cuchilla, no, yo estaba hablando de lo que yo dije. Ah, ok. La cuchilla, la cuchilla del, del lugar donde va el agua, le digo cuchilla porque es filosa, ¿verdad? Ajá. Y con eso se había cortado la señora y ella sacudió la mano. Entonces, ella fue la que manchó el piso. Y no se limpió a la mañana cuando después, después de la gente, después de lo que, después de lo que se la, los amigos que estaban comiendo el asado de esa noche, ¿verdad? Ajá. Ajá. En ningún momento yo dije que, que eran mis empleadas las que se fueron. Ok. Y, y lo del... Y lo del... Sí. No, yo me, yo hice un chiste con lo de lavavajillas. O sea, no, no. Como ya estaba como desmentido de tu parte, yo ya hice un chiste nomás ya. Ahora, ese relato en el que vos mencionás que le tiraste un cuchillo a tu marido en defensa propia, ¿qué pasa con eso? ¿Eso es real o no? ¿Pudiste constatar? Nada que ver. O sea, si eso puede ser real, jamás se iba a desestimar un caso. Claro. Porque acá no es, no quiero tampoco desminuir lo que es la justicia para vos, Valvera, pero te digo que acá, acá si existe realmente un arma blanca, arma de fuego o lo que sea, jamás se te va a desestimar un caso hasta no llegar hasta las últimas instancias. Pero vos pudiste, Lilian, pudiste, Lilian, corroborar de si esa declaración tuya está en algún informe policial realmente o es alguien que inventó y le envía esta página. Precisamente eso es lo que yo le decía a ese periodista, que está mal redactado. Ah, está mal redactado. Y a una de tus compañeras ahí le digo que sí, en todo el mundo uno se puede equivocar, ¿no? Porque esto sea de Estados Unidos, no se puede, no sé cómo se llama tu compañera la que había dicho. Juliana Mendilza, indio guaraní. Que en Estados Unidos haya esto, como diciendo que yo estoy faltando la verdad. Lilian, te puedo hacer una consulta, pero escuchame un ratito y ya le doy la palabra a India también. Lo que pasa es que no quiero nomás perder el hilo de esto. ¿Y de dónde sale esa declaración? Porque el policía es el que elabora el acta. En todo caso, el policía fabuló, ¿verdad? O sea, imaginó una historia tan fantástica. Porque no sé si el relato lo hiciste vos o William. Pero no te está escuchando, Arturo. Ahora te escucha, César. Bueno, decíle vos, César, entonces. Sí, ¿de dónde sale la historia o esta declaración, este acta donde inventaron, ya que vos estás diciendo que no fue así, que hubo violencia, que hubo alcohol de por medio? ¿De dónde sale toda esta versión, Lilian? No, no existe objeto punzante ni arma letal en este caso. ¿Y por qué la policía pone eso en el acta? Que no se iba a desestimar el caso así nomás. Lilian, ¿por qué la policía pone eso en el acta? Eso es muy grave. En todo caso, tu abogado debería ver eso con la policía americana. Porque no te pueden andar enchufando nomás un arma blanca. La gente va a tener una discusión que yo tenga con mi esposo y salga ahí y la gente empiece a meter que hay siempre cuchillo, que esto, que aquello. Y me parece, no sé, me parece que están... Reitero nomás y le doy la palabra a India, que está ansiosa de hablar contigo. Lo que pasa es que eso no salió de la cabeza de la gente, Lilian. Y ayer escuché también que César había dicho que... Lilian, ¿me escuchás? Lo que pasa es que eso salió en el acta policial y lo que hay en un acta policial salió de la cabeza del policía. No de la gente ni de nosotros. Por eso no me ha pedido. Y que siempre tiran estupideces en las redes también. Obvio que hay. Bueno, en fin, yo creo que ya se entendió y la gente ya entendió lo que pregunté también a ver... ¿Me escucharon o no? India, sí, te escuchamos. Hola, Lilian, ¿cómo estás? India te saluda. Lilian, ¿me escuchás? Creo que se colgó un rato. Sí, te escuchó. Ahí está. No, que en ningún momento dijimos acá o te tratamos de mentirosa, sino que pensando de que es muy grave de que esto se haya distorsionado. Cuando me decís una palabra te escucho bien. Cuando empiezan a hablar de corrido, ahí es donde se corta. Más pausado, Leonel. No, de que estábamos hablando de que es muy grave de que se pueda modificar un acta policial. Se escucha todo el cortado. Te escucho las primeras palabras y luego yo... Bueno, lo que podemos hacer es dedicarle un mensaje y que después seguramente le llegue, ¿verdad? Podemos hasta acá dejar esta entrevista porque se está complicando un poco. Lilian, yo te agradezco mucho. A ver si hablamos otra vez en otra oportunidad, cuando mejoremos la señal, ¿te parece? Te van a avisar acá de producción. Bueno, te mando un abrazo. Muchas gracias. Bien, India, ¿qué le querías decir? Por lo menos que la gente escuche y porque después seguramente le van a contar. Ojalá que le pasen tal cual. En ningún momento creo que le tratamos de mentirosa, decir que ella no lo dijo, sino que cómo puede pasar esto de que un policía se pueda inventar una historia. Que esto es muy grave también como para ella, ¿no? Es muy grave que una persona invente un acta policial falso y que publique en las redes. Era nada más eso lo que decíamos. En ningún momento acusándola a ella de mentirosa o algo así. Yo creo que todo lo que hablamos y que era secundario salió bien, excepto la idea central que es, ¿por qué el policía pone eso en el acta? Porque le reitero a la gente, eso no salió de la cabeza de la gente en redes sociales ni fue un invento escrito y suelto por ahí. Estaba dentro de un documento policial. En todo caso, el policía que hizo la intervención fue el que fabuló o imaginó las cosas. Eso es lo que hay que dejar en claro. Y justo esa parte, Lilian no me escuchaba, ojalá que volvamos a hablar en algún momento.